Bienvenidos a videos manguis, soy la Azulrich. Buen día y buena hora. Tenemos un monográfico sobre diferentes adicciones, que tenemos yo y mi amigo, cada uno por separado, cada uno en sus múltiples historiales de batalla. Y sin más peámbulos, vayamos, vayamos a lo que vamos, va. Entre otras cosas soy adicto a disfrazarme de faraón. Soy pobre. La más curiosa que tengo, y es que estoy apenado, solo de contarlo se me estremece, ¿no? Incluso el aniceto, ¿no? Desde muy pequeño, siempre, no sé por qué extraño razón, las hormigas me han dado un sabor exquisito, ¿no? Un derroche de sabor. Entonces, lo que hacía de pequeño, y te hablo ya de mis andaduras en Sevilla, ¿no? En el año, creo, sería 80 y algo, ahí en la piscina, de mis tíos. Y bueno, ya entonces, las comía fritas, servidas, cualquier ocasión era ideal para agarrar cualquier hormiga, fuera de parqué, fuera de tierra de agua. ¿Y eso lo descubriste tú solo? No, no, no. Fue algo de mi batuta. Autodidacta. Autodidacta. Y comía, comía hormigas, comía incluso las libélulas, y les quitaba las alas. Había que quitarlas para comerlas. ¿A qué saben las alas? Bueno, como una especie extraña de, no sé, ¿sabes? Un brebaje valenciano, eso. Me ha quedado clarísimo. El sabor de España, vamos. Qué asco. El sabor de España. Y con la masculeta. Me continúo, cuéntanos tus más adicciones. Autodidacta. Yo robo dolmens de Stone Age. Claro. Y hay predatos, ¿no? No. No me van a beber predatos. Autodidacta. Stone Age, eh. Me dijo, Stone Nenge, en la verja ahí puesta. Pues yo salto por arriba, cojo el primer menir que puedo, me lo meto en el bolsillo y salgo corriendo. No me han pillado nunca aún. Tengo 32. Llevo 32. No sé si te das cuenta que hay un silencio incómodo con esta última dicción. Sabes qué significa, ¿no? Que estamos más tronados que la cójica. Ya, ya le vi yo. Ya le vi yo. Bueno, ya este es el colofón, ¿no? Me adiciona autovidearme en vídeo. Da igual. Vas a un parque, grabas un vídeo, le das y play una y otra vez, una y otra vez. Pues imagínate al final. Ah, o sea, te grabas a ti, te das al play y te miras. Sí. Toda la tarde entera. Raro, ¿no? Hemos hablado de que tenemos una edición común. Sí, pero cuéntala tú, que eres más flamenco contando. Y yo quería ser pago en Rangel. Y yo quería ser pago en Rangel. Pero me puse una malla y me venía grande. Crear cuentas falsas de Facebook. Es verdad, es verdad. No lo recuerdo ahora. Sí. Y tener diálogos con nosotros mismos. No sé, ahora nos cuentas tu caso. Pero en mi caso, yo quería ligar, pero el mundo se confabuló para que no ligara. Me hice una cuenta de Facebook y me empecé a tirar la caña. Me levantó la moral. Pero luego ya nos íbamos a casar y a mi zorra no vi, ¿no? Pero yo ya me había hecho adicto a eso. Ya toda la vida creando cuentas falsas de Facebook para ligar conmigo mismo. Tú sabes bien que para hacer estos programas necesitamos descuentas, ¿no?, de YouTube. Pues yo, cada vez que hacemos el programa, esto es una adicción. Esta me llena de lujuria, de satisfacción. A tu comento, ¿vale? A tu comento con mi otra cuenta. Un derroche de sabor. Claro, me pongo hola, entonces voy a la otra cuenta días después. Hola. Siempre tengo un mensaje nuevo. Esa es la manera de nunca estar solo. Bueno, hay una que compartimos, ¿no? My friend. Yo creo que es patente. Estamos toda la semana esperando para este momento. Es latente. Para vernos las caras, ¿no? Es Vicente Fuente. Sí, parece que contigo no hay cortapisas. Podemos conectar la cámara, podemos charlar, todo bien. Sí, son muchos años de amistad, ¿no? Mira, al final... Mira dónde hemos llegado. Yo a Faraón y tú a Wimbledon. Buenas noches. Soy Lars Ulrich. Soy tenista. Toco una banda de rock and roll. Bueno, de basura rock and roll. Una banda de cerebelos de mierda. La que es Parité, que son multimillonarios. Encima, no quiero que os bajéis material mío con Nafters. Porque, claro, soy multimillonario. Pero tengo que seguir sacándote la pasta. Porque si no te da con la pasta, yo no me puedo comprar las cosas que me como. Entonces, estoy todo el día con una mierda. Pinchan un palo que soy. Un puto batería de rock de mierda. Que por mucho que toque, soy la puta escoria. Porque soy la puta lacra. Porque soy el puto Lars Ulrich. A todos esos capullos de mierda que les gusta tanto Metallica. Meteros la puta mierda de bambas de tevista por el puto culo. Porque ese grupo es una patraña. En el momento que murió Cliff Barton, no existe ese grupo. Viva Kilhamet a tomar por culo Lars Ulrich. Muerte al cazadosos. Y que os den por el puto culo, putos Metallica. Ellos sí que son estudios del rock. Que os jodan, hijos de la gran puta. ¿O te gusta más el eulogio? El que me toca el eulogio. Eulogio. Dale, dale turrón. Dale turrón al mambo. No tenía gracia. No te ha gustado. Buenas, soy Lars Ulrich. Soy tenista. Yo he tirado las colillas y todo. ¿Te ha molado cómo me he regalado con Lars o no? Es que me da un asco especial. Sí, sí. Os van a criticar. Va a haber alguno que va a decir No, que os metéis con Metallica. Mejor. Seguro que David Cherico también es de Metallica. Autodidacta. Y toda la masculeta.